Quizás algunos de ustedes no sabían que México es un país laico, convirtiéndose en el segundo país laico más antiguo de América Latina después de Brasil. El gobierno mexicano permite la libertad de culto, pero no provee contribuciones financieras a instituciones religiosas, ni la iglesia participa de la educación pública o cuenta con la facultad para brindarla. Como Estado laico, en México existen tres principales prohibiciones a los grupos cristianos y religiosos. En primer lugar, la ley establece que existe libertad de culto para los cristianos de ejercer su fe, al igual que las demás religiones. Sin embargo, los actos religiosos de culto público deben celebrarse solamente dentro de los templos y no en lugares públicos. Existen permisos especiales para realizar eventos fuera de los templos, pero las instituciones religiosas deben dar aviso previo a las autoridades, por lo menos 15 días antes de la fecha en que pretendan celebrarlos y en algunas ocasiones las autoridades se reservan el derecho de no aceptar la solicitud. La segunda prohibición que tienen los cristianos en México es que no pueden tener presencia en los medios de comunicación masiva, ya sea radio y televisión. La ley establece que las asociaciones religiosas y los ministros de culto no podrán poseer o administrar concesiones para la explotación de estaciones de radio, televisión o cualquier tipo de telecomunicación. Sin embargo, no están prohibidas las publicaciones impresas de carácter religioso. Además, los dueños de canales de televisión no pueden transmitir programas de iglesias ni organizaciones religiosas. En tercer lugar, en México está prohibido que los pastores y ministros ejerzan cargos públicos. Según la ley de ese país, los ministros religiosos tienen derecho a votar, pero no a ser votados. Si desean aspirar a cargos públicos, deben renunciar a sus trabajos en el ministerio. Igualmente, los ministros religiosos no pueden realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Como puedes ver, estas prohibiciones en México forman parte de lo que se conoce como un Estado laico. Un Estado laico es cuando existe independencia y autonomía entre el Estado y las iglesias. En otras palabras, en un Estado laico como México, el nombre de Dios no puede ser exaltado en las instituciones públicas ni tampoco puede estar incluido en la Constitución del Estado. A diferencia de otros países, como República Dominicana, donde la Constitución exalta el nombre de Dios y en su bandera nacional está el lema Dios, Padre y Libertad. En Estados Unidos, se puede invocar el nombre de Dios aún en la Casa Blanca. Incluso, se hacen eventos de oración donde participan iglesias evangélicas. En México, esto no es posible. Ahora bien, con la llegada a la presidencia de Andrés López Obrador, parece haber una esperanza para que los cristianos puedan tener mayor libertad en expresar su fe en espacios públicos. Hace unos meses, el presidente López Obrador le pidió a la Secretaría de Gobernación que estudiara la posibilidad de impulsar una legislación que les permita acceder al manejo de medios electrónicos de comunicación en la modalidad de permisionarios, es decir, sin derecho a comercializar y de abrirles las cárceles para evangelizar, algo que ha sido prohibido desde hace muchos años. Un dato que quizás no sabías es que México ocupa la posición número 39 en la Lista Mundial de la Persecución de este año 2019, lista que realiza la Organización Internacional Puertas Abiertas. Y esta revela que existe un escenario violento contra los cristianos en el país. Los cristianos protestantes sufren mucha presión de regiones indígenas cuando abandonan las prácticas religiosas de su grupo étnico. Además, padecen ataques recibidos por las redes criminales. Si este video te ha gustado, te pedimos darle like para que alcance a más personas y no olvides suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas los próximos videos que estaremos subiendo.